El Dalsing de los combos hermosos y esto empieza banda, Sefi contra Gatito Moises, vamos a ver qué tal. Y haciéndole las suyas, bastante opresivos los combos Fantasia, como les habíamos dicho. ¡Qué chulo Dalsing! ¡Buenas retas! Así es, y el Pechán, me salve a la ayuda. Acá es donde la Ñadita gana el torneo, viene ahí Gatito Moises tratando de recuperar. Ese Nash Sky está bastante, bastante fuerte, el Nash Sefi, y lo optimiza bien con cualquier asistencia acá. Miedo ahí Gatito Moises, mucho daño, Head Crush, se va a morir Charlie. Complicado, se pone un poquito la situación, viene el cambio ahí para meter a Gai. Entra el mejor Dalsing del mundo, el maestro Sefi-Chan. Ahí Gagnando tiene cuatro poderes, se muere Juvernote. Se regala ahí Gai, no alcanza a confirmarlo. ¡Soy el Marrocos del Marvel! ¡Respétenme! ¡Jajaja! 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 ¡Vámonos banda! ¡1-0 banda de Sefi-Chan! Siguiente título, esa Rogue ahí, Sefi-Chan vuelve a su equipo A, ya tenía que no lo habíamos visto con esa combinación letal de Rogue, Dalsing y Nash, ya lo llevó a la esquina, tiene que tratar de desaparecer ahí, así es, corre la pantalla porque si no, puedes morir. Vean ahí Sefi, paciente, esperando el momento oportuno para abrir con esa Rogue. Grambio el aire, va, se ve ahí. ¡Snap! No, no alcanzó a agarrar, ya ha orientado a Sefi, no confirmó para matar a ese Psylocke. Nash está haciendo su chamba, doble overheat y se muere Psylocke. Ahí le intentó hacer la circulenta. Muy atento Gatito Moisés, no cae en el Bike. Vean ahí Headcrush, se muere. Queda bastante dañado Charly. ¡Ahhh! Lo lo hiciste. Pensé que no le iba a lamentar, si vienen los On-Fly. Mucho daño a ese Juve, Dalsing ahí, aguardando el momento preciso para entrar. Nuevamente, los combos Fantasia como le denominan. Bien jugado ahí con Dalsing, regalito. ¡Maestro! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡No, Bensi! ¡No, Bensi! ¡No, Bensi! ¡No, Bensi! O sea, ve de un combo todo. O sea, mata un personaje. ¿Qué estamos viendo, Marvel 3? ¡Mamá! 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 A ver si le rinde frutos. Por lo tanto, ya va ganando ahí. Bastante daño a Rho. Grabando el aire. ¡Bas! ¡Aguas! 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 Mata al Striker! No lo alcanza a confirmar para levantarlo. ¡Ven! ¡Namá! No le da más el daño que va a sacar Ezefi. ¡Cambio! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Mete el launcher y se muere Gail, eh! Voy a ir aquí con Moise. Emparejando la situación. El flaco haciendo su chamba con esas patas de liga. Un cambio para meter a Nance. Ahí lo hizo el paro en Yoga Flame. Que cambió a Silo de lado para que no la castigaran. Los Ezefi. ¡Mamá! 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 Tímido no puc fin poder. Tiene la eslava al aire. Daño ese Gail les confirma a los dos. Dalsin se va a desaparecido y va a aparecer. No entra porque vivieron aquí y se muere Dalsin. Bastante daño o Nam. A veces el que este tiro G studies lo tiene un poquito más de su lado. Bien un buen cambio por parte de Cephy para no recibir ningún daño. ¡Aguas! Regardate. Cae en el poder de Akuma y ahí se va a morir hoy, a ver si es que este punto se lo va a llevar Gakito, y es el 2 a 1 banda, tendría que ver los grupos para acordarme exactamente, pero por ejemplo Marco, por ejemplo, le tocó un grupo muy difícil, no alcanzó a pasar, Pollo, Pollo que era cabeza de grupo, Spider-Man, ahí también no dieron la talla, bueno, se viene Sam, el tiro va parejo, ahí lo trata de confirmar en el aire, pega Nash, ahí quiere castigar a Gai, está a punto de morir ese Akuma, a un pixel de vida, regala a Gile, mete Akuma y se va a morir, bueno, jugado el Ropak 680, hay que decir que ya tiene que entrar ese Charlie, en cualquier momento se viene el 10, puede estar Lidojaco, voy a snap, vamos a ver si alcanza a matar, o no la mata, sale Luke que va a pegar, se firma, no va al tercer agente al segundo poder, Gakito no se gasta la baja que tiene, sabe que el Ropak 680, bien pensado, intenta el grab, Gakito se lo quita con un salto, va bajando desde el aire a ese Charlie, triple, no conectó correctamente, hay un cambio ojaco, le vuelve a meter a Rowe, la intenta, la va a matar, Aguas, que esa mona está loca, muere, y Charlie también se va a morir, Kama, Kalsim contra los dos personajes de Gatito, complicado, mas no difícil, ya sabemos de la capacidad, ahi estuvo, a punto de regalar a Gai, sin embargo, ahi Zephyr con un saltito se le llego, maestro Gatito, Kailuk, Chip Damage, y este se pone 2-2 banda, que para hacerlo efectivo necesitas tener muchas manos, eh, vamos al siguiente tiro, a llave abierto, no alcanza a confirmar, Akuma ahi atacando por abajo, buena guardia por parte de ambos, falla ahi Akuma, a lo mejor un golpe menos hubiera sido la diferencia, ya nada mas dos golpes cuanto le baja a ese Akuma, entra con overheat, sin embargo, lo castiga muy bien con ese launcher, los dos ahi jugando la distancia, castigándose uno al otro, bastante daño esa road, nunca va alcanzar a morir, intenta cambiar la guardia, Zephyr esta muy atento, nuevamente ahi para el launcher, Kross, bien visto por parte del gatito, bueno ahi protegiendo a su Gail, nuevamente, el Dalsin, creo que se equivoco, porque hizo eso, eh, ni siquiera alcanzo a chipear los dos pachines de que miran con el poder, entra Dalsin, regalito, pero le echa a perder ahi la fiesta al Dalsin Nash, con esa Flash Kick, ese Overkill, intenta resetear, hubiera sido tal vez mejor idea matarlo con un combo normal, pues Aile ya tiene que cambiar, sin embargo sabe que si mete a Gail así, puede ser catastrófico, ahora si Zephyr esta esperando el cambio a Oaxaco, en cualquier momento, que no le sale, sin embargo le va a conmicar con Oaxaco y Pum, mira ahi por parte de Zephyr, se sienteando con ese grave en el aire, y se va a morir Akuma, no lo manda, ahora si lo mata, Gail entra, tirando vergazos, lo recibe Dalsin con el Jogaflame, bastante daño, ya para ambos jugadores de Gatito Moisés, en cualquier momento se va a morir Gail, que lo hace, queda en el Keep Damas, le intenta hacer el 3 con poder, se lleva a la delantera por un puntito nada mas, nuevamente León Peruvian con su equipo de Akuma, Zeylon y Gail, Sefi mantiene al equipo Sefi God, bien ahí, botando, corriendo, aguas, comienza a Sylox, aguas, comienza a Sylox, ah, así, ¿verdad más? ¿Cuánto le bajó con dos secuencias a Sylox? Ya más de la mitad de vida, y se va a morir Akuma, y queda Gile, no, se alcanzó a liberar, buen cross ahí por parte de Sefi, no se alcanza a ver de qué lado va a pegar, ahí no puede confirmar el overkill, se complica un poco, la batalla para, para el buen gatito, Sefi haciéndola, lo que mejor sabe hacer con Rogue, totalmente destruyó a esa mona, y en ahí se cae a cubrir, Sylox, es una mariposa, Sefi tiene toda la leche, el overkill que no conecta, la intenta alejar con esas mariposas, sin embargo Rogue la presiona en la esquina, ahí pintando, le pega a Galsing, bien gatito adivinando el golpe, yo creo que un triple y se muere, no se alcanza a morir, Gile porque le pega, creo que baja más esa margen chip damage, que lo que baja pegando, el cross, que lo baja, esta vez ya se lo sabe Gatito, clap, está a punto de morir de Sylox, se ve ya muy complicado, que vuelva a regresar el tiro, y pues efectivamente... ...de renombre, ya sea estadounidenses, o de otros países, estoy en el hospital, dice, vamos vamos banda, puede ser el match point, es match point, más bien dicho para Sefi, Gatito Moisesa tiene que remontar, bastante difícil, se ve, sin embargo muy imposible, y sabemos de la calidad del buen, del buen Gatito, cambia la, cambia de equipo, puede ayudar o no, nuevamente en Roundtide, es que Akuma, a pesar de ser uno de sus mejores personajes, está muy muy débil, en cuanto a vida, tiene que cuidar de manera perfecta, prácticamente cualquier, golpe que le haya, ahorita le está funcionando bien estrategia, Alejandro con Gile, ahí está jugando con, el Grounded Dugnau, dice que no alcanza a confirmar a, a Gile, ahí ya le tenía, con la ausencia, esa round se hubiera muerto, ahí, donde hace el dash, ahí llegan de hacer el, el anti-aerro de Zylos, y conectarlo con Mariposas, aquí el daño, se va a Zylos, se complica un poquito la situación, ahí hace un ball cross, ahhh, quiso hacer el Duggan Alphonse, no lo alcanzó a, a marcar de buena forma, Launcher, o sea que se aquí le dice en Alphonse, y ahí estaba con el Juggernaut, con el HatchRoss, y no lo alcanza a marcar bien, y viene el Sonic Book, lo espera, carga Juggernaut, ahí está tratando de, de hacerlo, un glitch para que quede el taglio, ahí está, entra, híjole, creo que hubiera sido, un poquito más, más diablo, que dejar el HatchRoss, pero bueno, ahí interrumpa el poder del Sonic Book, para salvar a, Rogue, hay todavía lo confirma, no se si, se va muy Rogue, no, le alcanza esa va Charly, mata a Gael, se complica la situación, Gatito Moises se ve ya, un poquito, difícil, ahí tira el HatchRoss, y esto ya va a ser, no, todavía no, Launcher, y ahora sí, esto ya es el, Match Point para Zephy, bien jugado, tenemos finalista, tenemos, también participantes para el tercer lugar, 5, 2, queda el tiro, aquí ya se hace,